Necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina, Eri. Así es. Y siempre le digo a la gente que graben este número de teléfono en sus celulares, graben el número de teléfono en sus celulares, porque nunca se sabe cuando viene la emergencia, porque cuando la policía llega a arrestar a la gente, lo hacen de repente, Eri. Claro, por supuesto, aquí está el número de teléfono del abogado Alexander Cruz, 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Ya tiene varios años de práctica, mucha experiencia, miles de casos ganados. Tiene una vasta experiencia el abogado Alexander Cruz en lo que respecta a casos criminales y penales. Pero, mi simado, abogado Alexander Cruz, vamos a darle un teléfono de La Caliente para que la gente empiece a comunicarse con usted, a hacerle preguntas. Y, por supuesto, no necesariamente tiene usted que estar envuelto en un delito, en un error, una acusación, sino simplemente tiene que hacer una pregunta inteligente y llamarle al abogado Alexander Cruz aquí al 408-546-7222. Y de la pregunta que usted haga, yo voy a aprender. Sí, correcto. El abogado Alexander Cruz se va a desenvolver con su experiencia y miles de miles de miles de personas que están en la Sintonía de La Caliente junto con usted y yo vamos a aprender de la pregunta que usted haga. Exactamente. 408-546-7222. Antes de entrar de lleno a la plática con usted, mi estimado abogado Alexander Cruz, como conocedor también de lo que es el boxeo, platíqueme, ¿qué sabe usted por qué caen en algunos errores las personas, le voy a decir en general, los artistas, los deportistas, en usar algunas sustancias que no son apropiadas para el deporte, otros caen en delitos como tomar algún artículo de alguna tienda o propiedad de otras personas si ellos tienen muchísimo dinero. Estoy hablando del ex bicampeón de Nicaragua, Ricardo Mayorga, se le está acusando a él de haber tomado un celular que era de otra persona que estaba en un lugar donde se reparan y venden celulares en Nicaragua. Correcto. Ahora se le está acusando a él de tomar el celular, platíqueme. Pues la cosa es que hay un video que se está viendo ahorita en las redes sociales donde el ex bicampeón Ricardo el Matador Mayorga, él aparentemente va a un sitio donde aparentemente iba a ir a reparar a un teléfono que la pantalla se le había quebrado. Aparentemente el teléfono de su esposa, alegadamente dicen que la pantalla se había quebrado y que él llegó a esta tienda. Y cuando él llegó a la tienda, le dijeron que el costo para reparar el teléfono iba a ser a $340 dólares, que es un poco caro, estoy pensando, para reparar la pantalla de un teléfono celular. Normalmente aquí yo creo que lo hacen por menos de $150 dólares, pero esa es la historia aquí. La cosa es que aparentemente el video enseña de que él tiene un teléfono celular en mano. Tiene uno en mano que trajo a reparar y aparentemente él vio un teléfono celular que estaba en el piso ahí en la tienda y él lo recoge, pero se ve como que si él lo recoge y que lo pone en una mesa, pero lo hace de una forma para que se note que él está poniendo un teléfono celular en una mesa como una persona buena. Sí, porque hasta mira la cámara. Sí, le hace así, ¡pa! Pero después se nota de que él ve otro teléfono celular a su derecha. Alguien le pide que, por favor, quiero tomar una foto con el campeón. Le dicen, ok, está bien, pues me tomo una foto. Él se acerca a otra persona y se toma una foto. Después, él todavía tiene su teléfono celular, el que trajo, la tiene en una mano y después se acerca como bailando hacia atrás y ve un teléfono celular en la mesa y lo agarra y se lo mete atrás de sus shorts, teniendo todavía al otro en mano. Teniendo otro en mano y después le da la mano a un... Y le da la mano equivocada, le da un saludo que ahí se vuelve como sospechoso. Sí, porque normalmente una persona le da un saludo con la mano derecha y le hace el saludo con la mano izquierda, sabiendo que la otra la tiene ocupada. Exactamente. Ok. Eso es extraño. Y obviamente él hizo una entrevista ahí en Nicaragua donde él estaba tratando de decir, no, 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 esto fue una trampa. Esto era algo que lo tenían planeado y que ya lo tenían grabado. Ok. Ok, posiblemente. Lo que él dice, yo siento y he visto el video y algunas personas que lo han visto. Yo puse el video en Facebook ayer y le pregunté a la gente, hey, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? What do you think? Cierto, porque síguese mi estimado, porque él se contradice en esa entrevista. Correcto. Porque él dice, yo tengo mucho dinero, tengo mucho dinero como para comprar un celular y no para robarme un celular. Sí. Pero después dice él, ah, es que me pareció caro, 300 dólares para la reparación. O sea, tiene dinero. Pues tiene punto, tiene punto, que 340 dólares es un poco caro. Pero si tiene dinero, no es caro. Ya, pero a la misma vez no es bueno. O compra otro. Pero sí, el punto, se ve el punto ahí. Oye, perfecto. Y él, bueno, ya estamos en las líneas de león. Ok, llamada. ¿Qué pasa, señor? Esto... O del policía, por ejemplo, sin corte, el policía da una versión X. Ajá. ¿El abogado cuándo se entera en el momento en que da la versión o obtienes esas pruebas antes de entrar a corte? ¿Cómo funciona eso? Normalmente, ok, normalmente en un caso criminal, especialmente si estamos en un caso de un violo, esto es lo que se tiene que hacer. Primero, el abogado va a la corte y se submite declaraciones de no culpable y se tiene que ordenar copias del reporte de la policía y cualquier otra evidencia física que ellos tengan, cualquier grabación, CD, DVD, foto, video, todo eso se tiene que ordenar. Después, el juez, obviamente, los tiene que dar una nueva audiencia para regresar a la corte y empezar a manejar el caso con la oficina de los fiscales. Ahora, ya como se tenga toda la evidencia, muchas veces se tiene que contractar a un investigador privado. Ahí, el investigador privado, lo que ellos hacen es que van a entrevistar a la víctima y para ver si la víctima dice una historia que no concurre con la historia que le dieron a la policía. Ahora, cuando la policía entrevista a una víctima, muchas veces lo que ellos hacen también es que graban a la víctima para poder notar la actitud de la víctima, para ver si se está inventando cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, eventualmente, ya cuando se vaya a la corte para el examen criminal, ahí es cuando le hacen preguntas al policía. Y el policía, en efecto, tiene que decir lo que él vio como testigo y tiene que hablar con respeto a la evidencia que él pudo escarabar. Pero, ¿se puede refutar cierta información con lo que pudo hallar el investigador privado? O, en ciertos casos, si se contractuaron a ciertos científicos que pueden analizar, pues, otras partes, voy a decir, los records médicos de la víctima, voy a decir. Doctor, y simultáneamente, para un juez, o ante los ojos del juez, ¿cómo se mira un caso, un caso de violo, por ejemplo, en la que uno tiene un abogado, pero se mira que el abogado no hace nada, al agarrar otro abogado, ¿se mira como algo anormado? No, no. Cualquier persona, aquí en los Estados Unidos, una persona tiene el derecho de cambiar abogados a cualquier momento y no debería afectar de ninguna forma, señor. No. ¿Ante el juez no se mira ningún...? No. Absolutamente no. No hace diferencia. Usted puede agarrar a cualquier abogado privado que usted quiera. Usted no puede contactar, no puede decir cuál defensor público lo va a representar, pero cuando se trata de los abogados privados, usted puede agarrar a cualquier abogado privado que usted quiera y no lo van a usar eso contra usted porque ese es un derecho que usted tiene, señor. Ok. Muchas gracias por la información. Gracias, Orten. Buen día. Y, obviamente, cualquier persona que nos quiera hacer preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en la caliente, nos pueden llamar al 408-546-7222. De nuevo, 408-546-7222, Erick. Bueno, por supuesto, nos vamos a la siguiente llamada telefónica, 408-546-7222. Nando, muy buenas tardes. Su pregunta para el abogado Alexander Kroos. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted, señor? Muy bien. Yo tengo una pregunta y un comentario también. ¿Cuál es su pregunta? La pregunta es, ¿usted defendería a un policía sabiendo que todas las personas pruebas están en contra de él? Esa es la pregunta. Y mi comentario es este. Un ex policía dijo que los policías van a dejar de matar gente hasta que empiecen a pagar de su bolsa los pagos, los daños que le hacen a terceros, a personas que ellos, a familiares, cuando empiecen ellos a pagar. Y esa unión de policías que tiene ese sindicato es la más corrupta y es la que más defiende a los policías de una manera mansalva. Y en los carros de policía no debería decir servir y proteger, debería decir seguir y matar. Eso deberían decir. Seguir y matar, ¿ah? Sí, le escucho en el aire. Muchísimas gracias. La pregunta es una pregunta muy importante. La cosa es, mire, yo no, es imposible que, como un abogado, es imposible que un abogado sepe honestamente si alguien es inocente o culpable. Y la realidad es que nuestro sistema no es basado en si alguien es inocente o culpable. La verdad, honestamente, no es factorado. Esa es la realidad. La realidad no es factorada. Lo que se tiene que ver es el nivel de credibilidad de la evidencia. Una persona puede ser 100% culpable de una ofensa, pero si no hay suficiente para convencer a un jurado de que alguien es culpable de una ofensa, pues se va a proceder como cualquier otro caso. La cosa es esto. Nosotros simplemente nos agarramos del nivel de credibilidad de la evidencia y la ley, nada más. Lo que pasó en realidad, ¿quién va a saber? ¿Sólo el mismo acusado puede saber o la víctima? Yo no voy a saber, el juez no va a saber, el fiscal no va a saber y definitivamente ni le va a importar. No. Si alguien me pregunta, pues yo estoy dispuesto a defender a alguien que es culpable, ¿cómo voy a ser yo si es culpable? Posiblemente toda la evidencia no punta a él. Toda la evidencia sí punta a él, pero puede ser inocente. ¿Quién sabe? La respuesta es sí. Claro. Ok, perfecto. El abogado de Acción del Coro sigue recibiendo sus llamadas telefónicas. Nos vamos al 408-546-7222. Interesante, si usted quiere hacerle preguntas inteligentes al abogado Alexander Cruz, no hay una pregunta tonta. Por eso cualquier pregunta es muy inteligente y tanto como yo estoy aprendiendo, el público que está escuchando también están aprendiendo de estas situaciones. 408-546-7222. Fernando, buenas tardes, su pregunta para el abogado Alexander Cruz. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Miren, yo tengo una pregunta que siempre me ha intrigado un poco, es una curiosidad que tengo. ¿Por qué los fiscales y el defensor permiten o llegan a un acuerdo de hacer un settlement en lugar de seguir un proceso? ¿A qué se debe o cuál es la ventaja y desventaja de hacerlo? Bueno, mucho desafortunadamente mucho es económico. Para llevar un caso a un juicio por jurado, eso le cuesta al Estado un montonazo de dinero. Le tienen que pagar al juez, le tienen que pagar a las personas que trabajan ahí. Hay un montonazo de papelero porque la persona que está tapeando toda la estenógrafa o el stenógrafo o la reportera, todos cobran, ¿me entiendes? Eso es una cuestión económica y los fiscales tienen la presión de sus jefes de decir, mira, resuelven este caso. La ley dice que, por ejemplo, solo para darle un ejemplo, para un caso de violencia doméstica, feronía. La ley dice que eso lleva una pena potencial de cuatro años en prisión. Pero los fiscales tienen jefes que le dicen, mira, resuelvan esta cosa de una forma donde hasta una persona inocente pensara que no vale la pena pelear el caso. Por el riesgo de ir a la prisión por cuatro años. Solo para dar un ejemplo, supongamos que un fiscal le da una oferta de 30 días de servicio comunitario hasta si usted no cometió la falta. Pero usted sabe que la sentencia máxima es cuatro años de prisión si lo hayan culpable en el jurado. Y tiene que pensar también que el caso se puede tardar dos, tres, cuatro meses para resolver y usted va a tener que estar en la cárcel durante esos dos, tres, cuatro meses. ¿Me entiende? Es una cuestión económica, ¿me entiende? ¿Y qué porcentaje se lleva a un acuerdo antes en lugar de llevar a un acuerdo? 97% 97% De cada 100 casos, menos de tres en el departamento criminal se llevan a un juicio por jurado. Y la razón es porque los riesgos y los costos simplemente son muy altos. Por eso hay mucha gente inocente. Por ejemplo, una de cada 20 personas que han sido condenadas a cárcel o prisión son realmente inocentes. Por los costos, es la realidad. Porque prefieren aceptar lo que sea... La cosa es esto, mire señor, y le acabo de decir que los costos, pero también los fiscales tienen beneficios separados a llegar a arreglo. Porque a los fiscales les dan promociones y reconocimiento basado en las convicciones que ellos obtienen. A ellos no les importa si las personas son inocentes o culpables. Si ellos creen que tienen suficiente para convencer a un jurado de que alguien es culpable, ellos proceden con el caso. Todo es económico, señor. Todo es económico. Mire, y no se les... Olvídese de la ley por un momento. Todo es económico. ¿Me entiendes? Cuando yo veo un producto, cuando yo veo un producto, lo que sea, un televisor, un rótulo, una computadora, un teléfono celular que tengo en mi mano, el teléfono que tiene Eri, todo lo que yo... Yo no sé cómo es en otros países, pero aquí en los Estados Unidos, cualquier cosa que yo veo, yo tengo que pensar, ¿alguien está haciendo dinero de este objeto o alguien hizo dinero de este objeto? Porque no se crea, no se hace si no se hace dinero. Es la realidad. ¿Me entiendes? Y si es un gasto de dinero, no se va a hacer. Por eso no tenemos casas para la gente que... Los homeless, ¿me entiendes? Si no, el gobierno le diera casas a la gente homeless. Pero no hay dinero para hacer eso. ¿Cómo van a sacar dinero de eso? Eso no se va a hacer. Muy interesante. Es la realidad. Todo es el dinero aquí. Claro, por supuesto. Nando, muchísimas gracias. Le digo que cada uno... Bueno, sé que siga llamando, comunicándose al 408-546-7222, porque cada uno de nosotros aprendemos de otras personas. 408-546-7222. Ahora nos vamos con Lalo a la siguiente llamada. Sí, Lalo. Lalo, muy buenas tardes. Sí, pregunta para el abogado Alexander Cross. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Mi pregunta es... Si le para uno en policía... Sí. Y trae, bueno, una identificación a otro nombre que no es un nombre verdadero. Uh-oh. Y el policía te toma la huella, ¿qué consecuencias hay? Bueno, legalmente, debajo del código penal sección 530.5, que es de darle información falsa al gobierno, ¿eso puede ser cobrado como un delito menor o puede ser cobrado como un delito mayor? Si es cobrado como un delito menor, ese código en particular lleva a una pena máxima. Ahora, no estoy diciendo que usted va a recibir esto, simplemente que es la ley, la sentencia máxima es un año en cárcel. Si lo cobran como una feronía, es tres años en prisión. So, sí, es una cosa seria, pero peor. Si usted tiene eso en su record, número uno, le puede afectar por razones de agarrar una licencia en el futuro por medio del DMV. Y también, si usted no es residente o ciudadano de los Estados Unidos, puede resultar en la deportación, exclusión de los Estados Unidos o que le nieguen la naturalización. Es una cosa relativamente seria, señor. ¿Y qué se puede hacer en este caso? Pues no hacerlo. Ese es número uno. Pero si la persona ya se ha cometido, a mí, si una persona ha cometido la falta, ahí es cuando va a ser necesario hablar con un abogado penalista, ¿me entiende? Porque ahí el abogado penalista va a tener que ir a la corte y va a tener que ordenar qué evidencia tiene la fiscalía. Porque la cosa que también hace una diferencia es simplemente estar en mera posesión de la identificación falsa versus a propósito dárselo a la policía. Porque cuando se lo da a propósito a la policía, generalmente ahí es cuando es una felonía. Pero si usted simplemente lo tenía en su posesión y el policía se lo arrebató o lo agarró de su cartera sin que usted se lo diera al policía como tratar de hacer un truco, normalmente ahí es un delito menor. Pero todo depende de la evidencia que tiene el Estado en ese caso. Pero si ellos tienen la evidencia que usted cometió esa falta, muchas veces un abogado penalista puede llegar a un arreglo con la fiscalía para evitar que le den una pena de cárcel, señor. ¿Sí, señor? ¿Algo más? ¿Usted se llama un abogado penalista? Sí, nosotros somos abogados de defensa criminal, correcto. Nosotros somos penalistas. Nosotros le ayudamos a toda la gente que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Definitivamente eso es un tipo de caso que no está... El abogado Alexander Cruz, porque lo dice él, repentinamente usted puede caer en un error, en un delito y el policía le va a dar una citación y usted no sabe qué hacer. Va a firmar, va a hablar con el policía, no tiene la experiencia, tiene miedo. El abogado Alexander Cruz le puede dar la orientación. Es más, cuando llame usted al abogado Alexander Cruz, pida el panfleto. Ahí está cómo desenvolverse ante las autoridades. Si usted conoce a alguien que ha sido detenido por la policía, manejando sin licencia, le puso, bueno, lo pararon y le dieron una citación por manejar bajo la influencia de alcohol. Aquí está el abogado Alexander Cruz todos los jueves y viernes dándole respuesta a todas sus dudas, sus preguntas. El panfleto, llamando al 1-800-530-1800. ¿Es gratis este panfleto? Sí, correcto. Aquí está paso por paso cómo evitar esos errores cuando nos atrapa la policía, como por decirlo, ¿verdad? Que nos detiene y nosotros nos ponemos nerviosos y dejamos que entren a nuestro vehículo, nos saquen nuestras carteras y empiecen a revisar. Hablando de eso, porque si yo no puedo, no quiero darle mi identificación al policía. Identificación sí lo tiene que dar. Lo tengo que dar. Identificación sí. Simplemente usted tiene el derecho contra la autoincriminación con respeto al caso, pero cuando le preguntan con respeto a su nombre, fecha de nacimiento, esa información que sí se le tiene que dar a la policía. Pero con respeto a información que resultara en declarándose culpable o admitiendo culpabilidad de una ofensa, eso usted tiene el derecho de mantener silencio con respeto a esas cosas. Usted tiene el derecho contra la autoincriminación, ¿me entiende? Ahora, usted no tiene el derecho de no incriminar a otra persona, pero sí tiene el derecho contra la autoincriminación, la autoincriminación, ¿me entiende? Y eso es lo importante, ¿me entiende? Y le voy a decir una cosa brevemente. Yo iba a mencionar con respecto a las causas de manejar bajo la influencia de alcohol. Normalmente las personas tienen el derecho de mantener el silencio, de no sometirse a ninguna prueba ni nada así. Pero hay una ley específica, especial, diferente con respecto a las causas de manejar bajo la influencia de alcohol. En esos casos, después de que la policía lo arresta, usted no tiene el derecho de negarse a un examen químico. Después del arresto, no antes del arresto, pero después del arresto, usted no tiene el derecho de rechazar un examen químico. Si usted se resacha un examen químico en un caso de manejar bajo la influencia de alcohol, eso ya es considerado como un DUI técnico. Es un DUI automático y lo tienen que probar. De cualquier forma, Eri, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, y si necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Yo creo que vamos a regresar ya en unos dos o tres minutos. Vamos a tomar una pequeña pausa, pero después le voy a preguntar al abogado Alexander Cross un tema muy delicado también que involucra a la familia en el hogar, la violencia doméstica. ¿Qué sucede cuando el hombre es víctima de la violencia y es causado por la mujer? Y este llega a la policía y este hombre ya no quiere presentarle cargos a la mujer porque teme porque sea deportada o que van a perder a los hijos. Entonces, este sería un tema muy importante y delicado. Sí, absolutamente, absolutamente. Muy delicado que se ve día a día. Después de la pausa. Correcto. Es cortita la pausa. Regresamos después de este corto mensaje. Correcto. Alex Cross, el abogado de la gente. Cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Alex Cross te ayudará. Alex Cross te ayudará. El abogado de la gente. Yo me metí en problemas graves con la ley. Por un tiempo estuve involucrado con drogas y mi récord estaba dañado. Estuve encarcelado por lo que mi esposa y mis hijos quedaron desamparados. Pero gracias a la ayuda del abogado Alexander Cross, pude salir pronto y encima me ayudé a limpiar mi récord criminal. Gracias, abogado. Llave para una cita. 1-800-530-1800 ¿Sabías que uno de cada tres personas que viven en los Estados Unidos ha sido o van a ser arrestados en algún momento de su vida? ¿Sabías que aproximadamente el 83% de las personas arrestadas son hombres y 17% son mujeres? Para aprender más sobre esto, escuche el programa del abogado de la gente, Alexander Cross. Sirviendo a la comunidad latina en nuestro idioma. Conocedor de la ley y defensor de la gente, Alexander Cross. Escuche su programa los jueves a las 12 del mediodía y los viernes a las 4 de la tarde. Si tu caso es urgente, llama ahora mismo al abogado de la gente, Alexander Cross, al 1-800-530-1800 Si tu caso es de violencia doméstica, DUI o cualquier caso criminal, marca 1-800-530-1800 Alex Cross, el abogado de la gente Cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará Alex Cross te ayudará Alex Cross Alex Cross, elowi-F legislature,enger 501-850 Directo, obviamente Voy a llamar al 408-546-7222 irgendwelos un montón de personas a las 4 de la gente de nuevo 408-546-7222 Así nosotros podemos responder a sus preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en La Caliente, Eri. Claro, por supuesto. Le decía, abogado, que íbamos a hablar respecto a la violencia doméstica. Aquí están involucrados niños, personas, también, podría decirlo yo, adultos, donde está la abuelita, tal vez dependiendo del mantenimiento o la manutención del hijo o de la hija. Y hay una pelea entre esposos y se tiene que dividir la familia. Antes de llamar a la policía, como le dice el abogado de Sandy Cross, cualquier cosa, digamos, donde usted sienta que su vida está en peligro, lo inmediato es de llamar a las autoridades, a la policía. Sí, correcto. Pues si usted es víctima de un delito, si usted es víctima de un delito, definitivamente debería de llamar a la policía porque su vida siempre puede estar en riesgo, ¿me entiende? Y nunca debería arriesgar eso, ¿me entiende? Porque se puede llegar hasta, por ejemplo, se recuerda del caso de O.J. Simpson, el futbolista que alegadamente mató a su esposa. Claro. Bueno, fíjese, abogado de Sandy Cross, quiero decirle que hace como unos meses, como unos seis meses, en la reconstrucción o la remodelación de una de las casas de O.J. Simpson, encontraron una navaja idéntica a la que había estado en la situación del asesinato de la esposa de O.J. Simpson. Y bueno... No hace diferencia, no le pueden presentar cargos de nuevo. Claro, por supuesto. Eso puede ser. No, y les recuerdo esto porque vamos a tocar el tema de la violencia doméstica. Abogado de Sandy Cross, como por ejemplo, tal vez el esposo fue el que cometió el error o empezó a discutir con la esposa. Sí. Y viene la esposa por coraje. Ella no había hecho, digamos, iniciado el pleito, el lío en la casa, ¿verdad? Ok. Sino que fue el esposo que... Pero solo estamos hablando de palabras. De palabras, de palabras, claro que sí. Y la esposa se enoja al tal grado que llega a pegarle al esposo que... Ok, pues ella cometió la falta. Le rompió la cabeza, le abrió la cabeza, le salió sangre. Oh, eso es una caronía, es un delito grave. Ya es un delito grave. Todo eso sucede y nosotros no sabemos. Sabemos que violencia doméstica es pelearse en la casa con el esposo y la esposa y no sabemos, digamos, definidamente los cargos. Pero ahora los hijos llaman a la... Y si ven evidencia... El sangre y todo eso, eso es suficiente para que le presente encargos a ella debajo del código penal sesión 273.5, que es una felonía que lleva una pena potencial de cuatro años. Cuatro años. O molestes, ¿verdad? Cuando la depresiona. Cuando se ve cualquier condición traumática. El código penal sesión 273.5 indica de que si usted toca a su pareja de una forma ofensiva o causando daño que resulta en una condición traumática, eso es suficiente para que le presente los cargos como una feronía. Es decir, un delito grave. ¿Me entiende? Y ya que sea un delito grave, ¿me entiende? Esto va a la Corte Superior y no hace diferencia si la víctima quiere cargos. Y esa es la cosa que mucha gente no entiende. Mucha gente llega a mi oficina y dice, mire, yo fui acusado de violencia doméstica, pero mi esposa quiere votar los cargos. ¡Ella no puede votar los cargos! ¡Ella puede querer lo que le dé la gana! ¡Ella puede querer ganarse una medalla de oro en las Olimpiadas! Lo que quiere es lo que quiere, pero eso no va a llegar a ese resultado. Porque es el estado de California contra el acusado. Es el estado de California contra el acusado. No es la víctima contra el acusado. Es el estado contra el acusado, ¿me entiende? Cualquier persona, oh, de nuevo voy a mencionar, cualquier persona que nos quiera hacer preguntas, aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en la caliente, nos pueden llamar al 408-546-7222. También estamos en vivo ahorita por medio de Facebook. Estamos en nuestra página de Facebook que se llama Dr. Alex Abogado. Y nos pueden hacer preguntas aquí abajo en el comentario con respecto a los casos penales. Y también nos pueden llamar al 408-546-7222. De nuevo, 408-546-7222. Si nos quieren hacer preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en la caliente. Y obviamente, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito y si quieren representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Claro, por supuesto, aquí está. Mi estimando abogado, por ejemplo, si alguien es arrestado en este momento, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que hacer esta persona ahorita que está siendo detenida por alguna autoridad? Bueno, obviamente, una cosa que fuera fantástico es si tuviera una copia de este folleto, que son los 10 errores más comunes que toda la gente comete cuando son arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Y yo he mencionado esto en el pasado, pero lo voy a tener que mencionar de nuevo. Es número uno, y este es el error número tres, es de no ser educado. Tiene que ser educado con la policía. El tercer error más común que comete la persona que es acusada de haber cometido un delito penal es de no ser amable o cortés con el oficial de la policía. Porque mucha gente se agarra de la inocencia y dice, ah, pues yo soy inocente y no me deben de arrestar. No, hasta si usted es inocente, usted tiene que dejar que lo arresten. Tiene que dejar que lo arresten, porque hasta si usted es inocente por haber cometido X delito, todavía le pueden presentar los cargos por resistirse el arresto. Tiene que dejar que lo arresten hasta si usted es inocente. Es una cosa muy importante recordarse. Y obviamente nunca da una declaración voluntaria a la policía. Nunca se da una declaración voluntaria a la policía, porque cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. Mantenga un silencio. Le puede decir a la policía que usted no quiere hablar hasta que hable con un abogado. Y obviamente tampoco no dé consentimiento a una búsqueda o a prevención. Ahora, estoy siendo bien específico aquí, Ari. Yo dije, no dé consentimiento. Pero si ellos dicen, ah, pues vamos a buscarte de cualquier forma, no se resista. Simplemente no dé consentimiento las palabras, la boca. No diga, está bien. No diga. ¿Qué pasa si la policía... Debe que no lo haga. ¿Y qué pasa? No, porque si se puede enseñar en la corte que ellos tenían que tener el consentimiento... O sea, ni siquiera yo tengo que decirle, tú estás buscando, estás registrando mi auto, pero yo no te he dado el permiso. Yo no estoy dando consentimiento. Eso. No estoy dando consentimiento. Pero no... Deja al policía. ¿Y se puede filmar? ¿Se puede grabarlo? Legalmente, sí. ¿Sí? Deja bien, señor policía. No, no. Dile, no estoy dando consentimiento. Usted va a buscar o puede ser que va a buscar, pero no dé consentimiento. Pero nunca se resista físicamente a un policía. Nunca explica al policía. No, nunca pares al policía de hacer su trabajo, ¿me entiende? Ok. Cuando yo digo no dé consentimiento, lo estoy diciendo literalmente, la palabra, la gran boca. Sí, porque si no... No, usted la palabra. Muchos policías, abogado Alexander Cross, eso usan, usan este argumento que uno va a sacar algo y ellos dicen, no, pues si es que yo temía por mi seguridad y saqué, yo pensé que él iba a sacar un arma. Es una buena pregunta que hizo Nando, llamando al 408-546-7222, porque tanto hay como policías malos como buenos. Sí, correcto. No todos son malos. No, correcto. No todos son buenos. Y por eso usted dijo que usted no sabe si el policía realmente actuó mal, si usted lo va a defender o usted va a recibir todo ese caso, porque usted no sabe. No, no sé. Y hay tantos policías, como le digo, buenos y malos, pero si usted lleva un saco, lleva una chamarra, lleva algo que al policía le va a crear duda de que usted va a sacar un arma, usted primero quítese el saco, ¿verdad? Yo digo porque para no caer en controversia. Porque nunca crea el escenario donde una persona o que un policía va a pensar que vas a cometer una falta, porque si no, te van a balasear y ahí termina la historia. Ahí termina la historia y ahí después le ponen unas flores y a las flores. Y a Dios, ¿me entiende? Bueno, vamos a seguir recibiendo llamadas telefónicas. ¿A cuál número? A 408-546-7222. Abogado Alexander Torres. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Juan Pérez. Juan Pérez. Tiene una orden de arresto. ¿Se puede anular esa orden de arresto? Ya. ¿Y se puede cómo? Ya, pues muchas veces, yo lo he hecho varias veces, donde nuestra oficina ha ido a la corte y nosotros hemos abrido una audiencia para hablar con el juez y le dejamos saber al juez la razón, la excusa por la cual no se presentó a la corte, por qué existe esta orden de arresto. Y si el juez está suficientemente convencido, el juez puede decir, ok, pues voy a quitar esta orden de arresto, pero en tres semanas yo creo que su cliente está aquí con ustedes. Ah, sí. Pero sin orden de arresto. Sin orden de arresto. O ya se quitó la orden de arresto. Sí, correcto, correcto. Hay muchas personas que tienen orden de arresto. Correcto. Y ellos saben. Sí, sí, sí. Pero no quieren llegar a tocar la puerta a la ventanilla de una corte porque saben que pueden ser detenidos. Correcto. Aquí está, mejor llame usted al abogado Alexander Cross y él va a entablar una plática con el juez y ya para eliminar esa orden de arresto. 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. ¿No vamos a líneas telefónicas? Sí, por supuesto. Claro, por supuesto. Tenemos una llamada. 4-0-8-5-4-6-7-2-2-2. Ricardo, buenas tardes. Su pregunta para el abogado Alexander Cross. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Mira, abogado, este... Yo en 96, 97, no recuerdo exactamente el año. Sí, señor. Este, nos pararon en una carretera. Sí, señor. A mí y a dos amigos. Y luego nos metieron a un rancho. Oh. Era la DEA, era la DEA. Ajá. Y supuestamente ahí se iba a mover un laboratorio. Nos llevaron a las oficinas de la DEA. Nos tuvieron todo el día. Me tomaron huellas, fotografías. Nos soltaron. Nunca me hicieron cargos. Creo que todavía hay algo ahí. Pues, si nunca le presentaron cargos, me entiende, usted no tiene ninguna convicción criminal. Porque lo importante es detener una convicción criminal en su registro después de ser arrestado y que la fiscalía le presente cargos y hay un proceso, me entiende. Pero si usted simplemente fue detenido o arrestado y le dejaron ir, eso no le debería de afectar a usted, señor. No, cuando nos tomaron huellas y fotos. Ok, le voy a decir una cosa, señor. Una de cada tres personas que vivan aquí en los Estados Unidos han sido o van a ser arrestadas a cierto punto en su vida. Solo porque usted tiene un récord de arresto, eso no es suficiente para que usted tenga problemas en el futuro. Lo importante es que usted nunca fue hallado culpable en una corte, eso es lo importante. Ahora, si usted fue hallado culpable de una ofensa en una corte, eso fuera otra historia. Pero si usted simplemente fue arrestado o detenido, no hay ningún problema, señor. Ok, muchas gracias, abogado. Gracias, señor. Ten buen día, señor. Muchas gracias, Ricardo. Llame usted o anote este número de teléfono del abogado Alexander Cross, el abogado del agente, especialista en defensa criminal y penal. 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Y nos vamos a la siguiente llamada telefónica. Jessica, muy buenas tardes. Su pregunta para el abogado Alexander Cross. Sí, señora. Ah, buenas tardes. Mire, es una pregunta. Mi novio tuvo un problema en un bar, golpeó a una persona. Sí, señora. Y ahora, ahorita en este momento lo están buscando. Sí. Quisiera saber si le van a poner cargo, o lo van a arrestar, o ya está haciendo violencia doméstica, o en qué problema está él. Número uno, si la víctima, solo puede ser violencia doméstica si la víctima es su pareja o expareja. La víctima es su pareja o expareja. Ah, sí, pero no, el problema no fue conmigo. Él tuvo un problema y golpeó a una persona. Sí, pero lo que estoy diciendo es que si la víctima, en este caso, no fue su pareja o expareja, no va a ser violencia doméstica. Ajá. No, no, no. Su número no va a ser violencia doméstica. Número dos, ok, usted dijo que golpeó a alguien, pero ¿de qué forma? A mí, ¿qué fue la cantidad del daño? Lo que pasa es que los dos estaban tomados y él lo agarró y creo que lo estrelló entre el tifo y vino la ambulancia y se lo llevaron a urgencias, algo así. Sí, entonces tomaron un video de eso, pues sí tienen evidencia porque tomaron un video de él, pero no sabemos si tiene cargo, nomás sabemos que lo están buscando, pero no sabemos qué tipo de cargos tiene. Y lo que queremos saber es que si él se tiene que entregar o tenemos que dar a un abogado, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Bueno, la cosa es que eso puede ser un poco serio porque esto no solo es agresión, puede ser agresión causando daño grave, en inglés lo llaman great bodily injury. So, es posible que lo mejor fuera, es que fuera mejor hablar con un abogado penalista para que el abogado penalista pueda ir a la corte y hablar con el juez con respeto a lo que se puede hacer con respeto a la orden de arresto, ¿me entiende? Sí, es preferible ir a la corte después de que ya la orden de arresto no esté ahí, porque el juez ahí mismo lo puede arrestar, es el problema, ¿me entiende? Pero una abogada muchas veces puede hablar con el juez para decirle al juez, mira señor juez, yo estoy aquí para mi cliente y él no está planeando correrse de la ley, pero tiene miedo porque él tiene una orden de arresto, por favor señor juez, él no tiene un mal record, no ha cometido... ...penal señora. Ah bueno, bueno pues muchísimas gracias por su contestación. Sí, definitivamente denos una llamada señora al 1-800-530-1800, de nuevo 1-800-530-1800. Claro, y nos vamos a la siguiente llamada telefónica, Juan buenas tardes, su pregunta para el abogado Alexander Cruz. Ok, cayó la llamada, bueno le voy a decir a Jessica y a todas las personas que tengan esta, una necesidad de hablar con un especialista en defensa criminal y penal, llámenle por favor si ustedes tuvieron una, una de las prácticas de su especialidad mi estimado abogado es las peleas físicas, las peleas en la calle. Oh sí, correcto, agresión, y eso es una cosa que pasa. Sí, correcto. Claro, nos vamos a la línea telefónica, Juan buenas tardes, su pregunta para el abogado Alexander Cruz. ¿Qué tal, buenas tardes? Tengo una pregunta un poquito complicada, me gustaría saber si al final de mi pregunta... Ok, ¿cuál es su pregunta señor? A ver si se nos cayó la llamada, se nos ha de haber caído la llamada. Mi estimado Juan, si usted es urgente su pregunta, si es que todavía está ahí o puede hablarnos, si no llámele al abogado Alexander Cruz, 1-800-530-1800. Él le va a contestar, bueno a través de su secretaria, le va a dar una cita y usted puede ir a hablar con el abogado Alexander Cruz. No tenga preocupación que le va a salir cara la primera consulta, es gratis, 1-800-530-1800. Mi estimado Juan, llámenos nuevamente si es que tiene tiempo a 408-546-7222. Mi estimado abogado Alexander Cruz, le decía, las peleas en las calles es una de las especialidades que ustedes han atendido. Sí, la cosa es que los casos de agresión o battery, que son codificados debajo del Código Penal Sección 242, es cuando una persona obviamente toca a otra persona ofensivamente. Ahora, normalmente eso lleva una pena potencial de seis meses en la cárcel condado. Grave, ahí pues pueden agregar el castigo y también existe el concepto de restitución. Restitución. Eso desafortunadamente le puede salir un poco caro, voy a decir. Claro, por supuesto. Nos vamos a la siguiente llamada telefónica. Pedro, buenas tardes. Su pregunta para el abogado Alexander Cruz. En el 2008 tuve un DIY. Sí, señor. Y quería limpiarlo para que no me afecte, pero si se borra o no se borra. Ok, depende. ¿De cuál forma usted no quiere que le afecte, señor? Para arreglar papeles. Bueno, la cosa es esto. Cuando se hace una limpieza de una convicción penal, el juez le perdona la ofensa retroactivamente para que ya no le afecte por razones de agarrar trabajo, aseguranza, préstamo y vivienda. Ahora, usted después de que haga la limpieza de una convicción penal, también tiene que hablar no solo con un abogado penalista como yo, pero también tiene que hablar con un abogado de migración. La razón es porque migración siempre va a tener acceso a su record original. Migración siempre va a tener acceso a su record original. Eso quiere decir que ellos todavía pueden usar una convicción vieja contra usted hasta si se ha limpiado. Pero cuando se ha hecho una limpieza de una convicción penal, muchas veces los abogados de migración pueden usar eso para tratar de convencer a un juez de migración de que no usen la convicción contra el acusado porque la convicción ya fue perdonada, señor. Ok, para pedirle perdón, ¿tengo que abrir una corte? Ya, normalmente cuando, por ejemplo, cuando nuestra oficina hace una limpieza de una convicción penal, primero nuestra oficina tiene que escribir una moción, que es en efecto un documento detallando cómo terminó el caso. Después de que se escribe el documento, que se llama una moción, se tiene que submitir ese documento y se tiene que solicitar una audiencia para poder hablar con el juez. Ya que se tenga esa audiencia para hablar con el juez, el juez tiene que tener una oportunidad para estudiar su registro, para verificar que usted no ha cometido ninguna nueva falta desde su última ofensa. Y si el juez ve que usted ha mantenido una vida limpia desde su última ofensa, el juez le bota los cargos retroactivamente, en efecto le perdona la ofensa, para que esto ya no le afecte por razones de agarrar trabajo, aseguranza, préstamo y vivienda, señor. Perfecto, muchas gracias. Voy a apuntar el número para hacer una cita con ustedes. Sí, definitivamente, denos una llamada. Y siempre le digo a la gente que graben este nuevo teléfono en sus celulares. Graben el número de teléfono en su celular porque nunca se sabe cuándo viene la emergencia, porque cuando a la policía llega a arrestar a la gente, lo hacen de repente. El número de nuevo es el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina, Eric. Claro, por supuesto, 408-546-7222. 2-222, el número de teléfono para que ustedes le hagan las preguntas al abogado Alexander Cross. Preguntas muy interesantes el día de hoy. Sí, sí, sí. El abogado Alexander Cross. Y por cierto, cuando llame usted a las oficinas legales del abogado Alexander Cross, especialista en defensa criminal y penal, el abogado de la gente, llamando al 1-800-530-1800, no se olvide en solicitar, en pedir gratis este panfleto, donde están los 10 errores más comunes que nosotros cometemos cuando somos detenidos por las autoridades. Así que le puede llegar a través de su correo electrónico, después usted lo imprime de la manera que quepa en su cartera. Ahora, damitas, en lugar de ir viendo en el bus, en lugar de en el break, en la hora de descanso, en el lonche, en el almuerzo, usted ve en Facebook, bueno, si quiere entrar a Facebook también, ahí puede ver la entrevista total, completa, del abogado Alexander Cross. Tiene dos opciones en su hora de descanso. Entrar a la página de Facebook del abogado Alexander Cross, que es Doctor Alex, abogado, y ver todo el programa, y quizás usted ahí puede encontrar alguna solución a un problema que tiene. O si no, leer el panfleto completo. 1-800-530-1800. Nos estamos despidiendo, abogado Alexander Cross. Yo siempre le digo, mira, gente, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, llámenos, le pongan una cita gratis al 1-800-530-1800. Y obviamente, cualquier persona que nos quiera hacer preguntas por medio de las redes sociales, por medio de Facebook, tenemos nuestra página que se llama Doctor Alex, abogado. Y nos pueden hacer preguntas en el comentario y obviamente también aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en La Caliente. Siempre nos pueden llamar todos los jueves de las 12 hasta las 1. hasta la Juna. Mi estimado abogado, ¿qué va a cerrar? El paso número 10. Paso número 10. De los errores más comunes que nosotros cometemos cuando somos detenidos, porque es muy interesante, no la creemos. Todos, el error número 10. ¿Cuál es? Es un católico consejo de alguien que no sea un abogado. La realidad es que es solo un abogado penalista que tiene experiencia en la Corte Penal, y no solo en la Corte Penal, pero también simplemente manejando casos. A mí, nuestra oficina ha manejado más de 2,000 casos, ¿me entiendes? La cosa es que tenemos buena experiencia, y no solo eso, pero antes de que yo me hice abogado, yo estaba trabajando para otro abogado que ya tenía 35 años de experiencia, y yo estaba manejando mucho los casos de él también. Tenemos unos buenos años de experiencia. Se ha pegado ya la experiencia de otros abogados. Tenemos un montonazo de experiencia, pero también la de nosotros, ya más de 2,000 casos me hemos manejado. La cosa es que, y mucha gente me dice siempre, de cualquier forma, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado, llámenos al 1-800-530-1800, 1-800-530-1800. ¡Pásela bien! Nos reencontramos en la próxima oportunidad. ¡Qué sí!